La inversión de plantas de tratamiento de crudo del Fraile Santa Cruz constituyó el primer escenario de intercambio del miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Económico Productivo, Joel Keipo Ruiz, con directivos del sector de energía y minas, además de autoridades provinciales y municipales. Contrataron los avances en el centro colector área que tiene la función de recolectar la producción de petróleo y gas de los cuatro pozos en explotación, efectuar la medición, separación y venta del crudo con un manejo seguro del gas natural. Aquí tenemos cuatro pozos, en 1000, en 1001, en 1002 y en 1003 están produciendo los cuatro. Hasta ahora tenemos el ahora en 1003, lo estamos midiendo. Tenemos una frecuencia que esa frecuencia nos la envía el Departamento de Hacimiento. Es una frecuencia que es por el año completo, prácticamente es anual, y entonces por ahí nos regimos para hacer el plan de medición de cada uno de los pozos. En la empresa Mixta Energaz Boca de Jaruco, los dirigentes recibieron una caracterización ampliada de la entidad y de las acciones que se implementan para mantener estable el servicio de gas y electricidad a la capital como su principal objetivo. En la sesión de la tarde sostuvo un encuentro con representantes de los órganos globales de la economía en Santa Cruz del Norte para debatir acerca de la contribución territorial al 1%, los ingresos, la producción y los servicios. Nosotros tenemos que lograr que los cubanos tengan una cultura tributaria. Cuando pagemos el tributo, sabemos que ese dinero del tributo es para un fin social. Al cierre del periplo quedaron reflejados temas relacionados con la atención a los jóvenes y la política de cuadros que incentive el liderazgo en las diferentes estructuras sociales. En Miami, Judielin Rufín para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.